Música Aquí tenemos hoy con nosotros aquí, tenemos a Daniel Pavón Galán, que levantará la mano que es el Sales Manager de EGOE También tenemos a Javier Clark, Director Mobile y New Media en la de E-App Spain y a Tom Horsey, cofundador de Crazy for Media, CCO de Creafi Online Media y fundador CEO de Froggy Mobile Marketing, varias actividades Demasiado Demasiado Bueno, aquí tenéis dos micrófonos y los podéis ir pasando, tenemos dos micrófonos así que os los vais alternando Estamos hablando de cómo realizar una buena campaña de marketing online Así que la primera pregunta que tengo y el que queda la puede contestar es ¿Cuál es el primer paso para realizar una buena campaña de marketing online? Hola, el primer paso es saber cuál es tu objetivo con esa campaña Si el objetivo es una acción de branding, si es una acción de resultados Si qué resultado concreto quieres conseguir y a partir de esos objetivos irás trazando una estrategia que deseamos de conseguirla Según vuestra experiencia, ¿cuáles son los factores que más dificultan o las primeras barreras con las que se encuentran, sobre todo las pymes, a la hora de concebir y entender un plan de marketing digital? Diría yo que la complicación del mercado Es decir, que si nosotros somos como profesionales Nos lo encontramos demasiado a veces Es decir, que es muy complejo Para uno que no es su negocio central Pues es brutal Que hay RTV, móvil, connected TV, display, video, tablet Es decir, que ya es bastante complejo ¿Tienes alguna experiencia asesorando, por ejemplo, a...? ¿Qué es lo que más dificulta la entrada de las pequeñas y medianas empresas a la hora de ponerse a planificar sus estrategias de marketing online? Yo creo que lo que más dificulta es llegar a todo el mundo Llegar al público Y para eso hay que definir muy bien Tener claro cuál es tu objetivo O sea, el objetivo Paso número uno, obviamente, como cualquier plan, el objetivo Hombre, eso es lo más importante Y tener una buena base de datos ¿La base de datos? Muy importante Eso suele ocurrir que muchas pequeñas y medianas empresas No tienen o tienen mal gestionada su base de datos ¿Qué tan importante es empezar con la base de datos? O a lo mejor la propia estrategia de marketing digital Puede estar enfocada a generar esa lista de emails o de datos ¿Cuáles son los elementos que recomendaríais Para quien no tiene una base de datos O la tiene desatendida Para empezar a ponerla bien? Hombre, para empezar una base de datos O sea, hay formularios Que tú los creas Y los cuelgas sobre redes sociales En la web Y ahí obtienen tus contactos Que luego se pueden convertir en posibles clientes Depende de qué base de datos estamos hablando Es decir, que, como he dicho En las redes sociales Puede ser un montón de seguidores Puede ser direcciones de email Puede ser perfiles completos Pueden ser bases de datos tuyos internos Pueden ser bases de datos externos Pueden ser segmentos En temas de retargeting Como empezar Pues, seguir la trayectoria Para cumplir los objetivos Que he fijado inicialmente Y dedicar, pues, mucho trabajo A lo que es DRM Que sea, pues, sistemas de De comunicación Unidireccional Como podrían ser O a través de campañas de retargeting Que puede hacer en un Facebook En Google En, yo qué sé En redes publicitarias Como la nuestra Es decir, que realmente Sigue con su objetivo Y tenerlo como una parte del mix Del mix publicitario Sí, yo creo que ahora Una de las dificultades que hay Es que lo digital Es cada vez más grande Y si no has llegado a lo digital Desde el principio Pues da la sensación De que te puede abrumar Se habla de mobile De medios sociales Televisión conectada E-commerce Ahora llega el digital signage Que es la cartelería exterior digital Vamos ahora a la ropa Que se conecta a internet Vamos hacia el internet de las cosas El frigorífico conectado El espejo conectado El coche conectado La gasolinera conectada Es decir, vamos a un entorno Cada vez más complejo Y más complicado Y si te incorporas ahora Pues es mucho ruido Y es difícil Yo empezaría por lo más básico Tener una página web Que se adapte a todos los dispositivos Y empezar haciendo campaña En buscadores Y a partir de ahí Ir sumando poco a poco La campaña en buscadores Ya te está derivando parte a mobile Ya te está derivando parte a tablet Si no solo queremos impactar Sino que además queremos conseguir Un engagement O que el usuario Permanezca más tiempo con nosotros Tendremos que estar en redes sociales Pero estar en redes sociales No es simplemente Ir soltando información comercial Hay que generar contenido Hay que generar valor añadido Con lo cual Habría que trazar una especie de plan No es llegar y estar en todo a la vez Sino poco a poco Una página web Buscadores Voy invirtiendo en branding Voy invirtiendo cada vez más En diferentes entornos Lo que pasa es que no es estar por estar No es tener una página de Facebook Y prácticamente no hacerle mi caso O colgar el mismo spot de tel Y ponerlo en Facebook Si no vas a poder generar contenido O valor añadido Y no vas a poder invertir bien Pues espérate Empieza primero con lo más básico Y dentro de eso es donde Pues la base de datos entra Que tú vas creando Y tus acciones de CRM Pues son parte del plan Probablemente tu parte más rentable Eso sí Pero es solo una parte de lo que hay que hacer En el caso de una tienda Una tienda online Estamos en el sector de e-commerce Una tienda online que se crea Y tiene pocos recursos O recursos limitados ¿Cuál sería el modelo o el segmento Donde invertir ese dinero inicial? Bueno, inicialmente lo puedes En buscadores En los buscadores En las redes sociales Todo eso es gratis Invertir pequeñas cantidades En hosting Donde tú puedes Puede Donde tú puedes ¿El hosting? ¿Cuál era la pregunta? Sí Cuando tienes una pequeña empresa Una pyme Y tienes pocos recursos ¿Cuál sería lo primero? ¿Dónde invertir? Bueno, lo que te he dicho antes Tener una página web Que sea responsive HTML5 O otro formato Que está siendo Paralex Están saliendo cada vez más sistemas Pero una página responsive Que se adapta al dispositivo Y yo empezaría en buscadores Que es donde vas a estar pagando Al coste por clic, etcétera O como él apuntaba Pues temas de campañas De email marketing A través de una base de datos Si específicamente lo tienes Si no lo tienes Pues no empieces la casa Por el tejado No empieces intentando Crear una base de datos Para poder hacer una campaña De email Si ni siquiera has hecho Tu página web Y no has invertido En buscadores Pero bueno Va a depender del objetivo Si queremos resultados O si queremos branding Si queremos branding Pues habrá que meterse en display En soportes premium Donde la gente nos vea Pero claro Eso entiendo que para pymes Y pequeñas empresas No es quizás el entorno más adecuado Por lo tanto Yo iría a resultados Y si queremos generar branding Sin invertir en display Pues las redes sociales Son un buen sitio Y en cuanto a e-commerce Que estaba preguntando antes Si está la opción De lanzar un e-commerce Específico dentro del mundo online Pero la tendencia A la que vamos Es a un mundo híbrido No sigamos hablando De online y offline Sino que el mundo es uno Y si yo compro en Zara En la web Lo puedo recoger en la tienda O si compro en la tienda Que pueda pagar vía móvil Etcétera Vamos a un entorno Cada vez más híbrido Y tenemos que tener en cuenta Este escenario Eso no sería Descorazonador Para alguien que Como tú has dicho antes Empieza y se encuentra Con un universo Plagado de Primero acrónimos Conceptos Por ejemplo Aquí han salido unos cuantos Ya en los que llevamos De debate Como retargeting Seguramente ¿Cuántos dominamos El tema retargeting? Que podemos decir Lo entiendo Creo que se han levantado Tres o cuatro manos En la sala ¿Qué os parece Si por ejemplo Desvelamos Algunos de esos conceptos Porque creo que son interesantes Y también están presentes En las campañas de Google Por ejemplo A través de AdWords ¿Cuál es una explicación Sencilla de lo que es El retargeting Que está Y estará mucho de moda? Retargeting Al fin y al cabo Es volver a ponerte En contacto Con 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 una gente Que hayan Hecho algo Alguna acción En el pasado Contigo Con tu empresa Podría ser el tema De alguien Se verá mucho ¿No? El entras En una tienda online Va viendo Una ropa Y luego vas navegando Por otro sitio en web Y te salen Los anuncios display Donde ves Los productos Que antes Habías estado Mirando En la tienda online ¿No? Eso es retargeting Sí Totalmente de acuerdo Pero en cuanto al tema De anglicismos Tampoco nos perdamos O sea Yo creo que eso es una De las causas Que causan confusión El que haya tanto anglicismo ¿No? Nosotros por ejemplo Desde IAB Hemos colgado un diccionario De anglicismos Para que la gente No se pierda Pero para eso Precisamente Están las empresas Especializadas ¿No? Yo Si necesito un coche Para mi empresa No se me ocurre Coger las piezas Montarlas Y en el taller Hacerme un coche Voy a una empresa Y compro un coche Entonces Si no dominamos el entorno Pero sé que quiero hacer Algo de mobile Pues voy a Froggies Y sé que quiero hacer Algo de email marketing Voy a IGOI Y voy a gente especializada ¿No? Y tampoco hay que hacer Grandes inversiones O sea La principal inversión Es la página web Hoy día Si no tienes página web No estás en el mercado Y luego puedes hacer Una prueba Con 500 euros al mes O con 300 euros Y elegir una serie De palabras claves Y pagar A un coste De pues Mediante el sistema De pujas ¿No? El tema del real time bidding Que al final es Pujar Lo que pasa Que los ambicismos Pierden Tienes el real time bidding Y la gente Termina el real Ya se ha desconectado ¿No? ¿No tú? Muy bien Hay solo un comentario Que quiero decir Porque has hecho Mucho hincapié En los buscadores ¿No? Yo tengo que reconocer Que yo No estoy muy A favor Del tema AdWords ¿Vale? Por parte de que Google Es este Pequeña NASA ¿No? Nasa Perdón NSA Que está por ahí Aunque no van a hacer Nada malo Pero que Aparte de eso El coste La verdad Que es brutal Es decir Que para un e-commerce Que está empezando Que todavía no sabe Muy bien El proceso de conversión De un usuario En su tienda ¿No? Que están aprendiendo Gastarse Un euro Cinco euros Creo que fue el ejemplo Antes En un click En la poca Es que es brutal ¿Qué ratio de conversión Tiene que tener? ¿Qué producto Tiene que estar vendiendo Para tener tanto margen? Como una mala Un mal ratio De conversión Para rentabilizarlo Por eso nosotros Algunos clientes Que han llegado Últimamente Hemos estado Enfocando mucho Hacia Facebook Facebook también Tiene la ventaja De, por ejemplo Si tienes una base De datos De direcciones De e-mail De antiguos clientes Imagina Una tienda offline Que tiene una base De datos De usuarios Pues lo puedes Subir a Facebook Crear tu audiencia Tu segmento Digamos personalizado Y hacer publicidad Hacia esos usuarios Directamente en Facebook Y la puja Es Mucho menor El ratio de conversión Del click también Pero que La comparativa En rentabilidad Suele Pero para eso Hay empresas Que se dedican a eso ¿No? ¿Cómo? Para eso Hay empresas Que se dedican A eso Precisamente ¿No? Sí Bueno En Facebook Tú puedes entrar Cuando tú No, es el Google Tiene uno del AdWord De los De los buscadores Bueno AdWords también Puedes entrar Y darte de alta Directamente Claramente Sí Si tú no vas a hacer Los términos ¿Tú no eres nuevo? Vamos a ver Alguien que haya montado No, no, no Hay que discutir ¿No? Pero que alguien Que haya montado Una tienda online Tendrá cierto Conocimiento De los medios Digo yo Es decir Que no son Aquí somos gente Lo básico Entendemos lo básico Es decir Una empresa La pregunta sería Una empresa que se inicia Debería intentar Sacar tiempo De las 24 horas del día Para hacerse un poco experto Un poco experto En temas de inversión publicitaria En AdWords O Facebook Ads O es preferible Contactar directamente Con una empresa Que te lo solucione Yo creo que Para empezar A entender Un poco El entorno No está mal Es decir Que si no tienes Si no tienes Ninguna idea De lo que estás haciendo Para empezar Vas a elegir mal A tu propio Lo Es decir Porque no sabrán Ni siquiera Qué preguntar Si de todas formas Cada caso es un mundo También Porque Tampoco se pueden establecer Reglas fijas En este entorno Porque lo estamos construyendo Sobre la marcha Hay un ejemplo Como es Cultura inquieta Es un festival Que hay en Getafe Todos los años Que es de jazz Y es un festival Muy concreto Hace un año El dueño Se lanzó su página De Facebook Empezó a colgar fotos Pues de artistas Y cosas que veía por ahí 700.000 seguidores En un año Y tiene unos ratios De me gustas Del 17 Del 20% Cuando el mercado No llega al 1 Pero claro No significa eso Que cultura inquieta Sea el modelo a seguir Porque esta persona Ha dado con un valor añadido Que es al final la clave En redes sociales Ha generado un valor añadido Que si intentamos replicarlo A lo mejor no lo conseguimos Te pongo otro ejemplo Yo en mis ratos libres Hago música Tengo mi videoclip en Youtube Y me he hecho mi campañita Y he pagado 0,35 máximo Por clic Está claro que si voy a empezar Pues a lo mejor Si vendo todos Y me voy a poner a competir De primera mano Con los 5 proveedores principales De Toldos La puja estará muy alta Tendré que encontrar mis caminos Y decir Bueno pues en vez de pujar por Toldo Voy a pujar por una palabra Pues que En euskera O en catalán O en andalucía O yo que sé En el argot Signifique lo mismo Es decir Tendremos que ir buscando Pero las posibilidades son infinitas Comparado con antes Que tenías Televisión, radio y prensa Y que eran imposibles Para una pequeña y media empresa Entrar ahí Pues el escenario cambia mucho También con respecto a Facebook Ojo Porque ahora Las propias agencias de redes sociales Nos están comentando Que para que las marcas Lleguen su contenido A su propia comunidad Ahora tienen que pagar Es decir Que si una marca Pone el contenido Nadie lo ve Y tienes que pagar Entonces Eso cambia mucho Las reglas de juego Facebook es la red social Número uno En segundo lugar Está Youtube Pero ya son 10 puntos Porcentuales menos Y en tercer lugar Está Twitter Que no llega al 50% Entonces Hay que adaptarse A cada entorno Hay que ir probando Probad y error Y la prueba y el error Nos va a ir dando claves A lo mejor resulta Que el SMS Pues está denostado Porque ya lo pueden Que si el Whatsapp Que si el email Etcétera Pues a lo mejor resulta Que en un entorno Concreto del mercado El SMS Es la mejor manera de llegar Pues porque el usuario No tiene 3G O no va con wifi Por ahí con el móvil Por ejemplo Pero una nueva yo tengo Con respecto a lo que he dicho Por mucho Tú tienes una página en Facebook Por mucho me gusta Que lo tengas Pues eso no te convierte En ventas Es que el concepto Al final es engagement Es decir No se trata en Facebook De generar una venta directa Sino de que tu clientela Habitual Mantenga un contacto contigo Que aumenta tu credibilidad Que aumenta su confianza Y que a largo plazo Va a generar Pero normalmente Lo que quieres tú Es vender Te voy a poner otro ejemplo El astronauta de Red Bull Red Bull cogió a un astronauta Lo lanzó al espacio Y le hizo saltar El objetivo de Red Bull No era vender más Red Bull No era que yo veo En la antena 3 A ese astronauta Y digo Voy a por un Red Bull A la gasolinera Sino que era Que te metas en la mente Que están diferentes marcas De bebidas energéticas Pero que la más potente La número uno Y la que hace las cosas A lo grande Es una Eso es generar un branding Que a la larga Cuando yo esté Delante de diferentes marcas Diré bueno Voy a pagar 20 céntimos más Pero porque esta gente Me fío Y es ese concepto De engagement La venta no tiene Por qué ser tan A corto plazo Solo decir Que en cuanto Al caso de éxito Que sacamos antes De la tintorería Está totalmente Enfocado Hacia la venta Y el ratio De conversión Es muy bueno De engagement O de comunicación A través de Facebook Con compra final Y cuando me refería A Facebook Realmente no me refería Al tema de community management Que eso lo trato yo Como otra cosa Simplemente Hacen la compra activa Entre lo que son Facebook Ads Y lo que son Google AdWords Que en uno Tienes la segmentación Por búsqueda En el otro Tienes la segmentación Por gustos O por datos demográficos ¿Es posible pensar Una campaña De marketing digital Basada única Y exclusivamente En el ejercicio De community manager En redes sociales? Yo creo que no Yo creo que En el mix de medios Tenemos que contemplar Muchos soportes Y muchas alternativas Para conseguir llegar A la gente Lo que pasa Que hay que priorizar Y los presupuestos No son infinitos Y cada vez Además En marketing Son más pequeños Pero bueno Empezaría por Y luego Lo que tú estás diciendo A la tintorería Sí Es que cada caso Es un mundo Luego está el caso De cultura inquieta También Y cultura inquieta Con 700.000 seguidores No vende Un solo abono Para el festival Porque luego Resulta que la mitad De la gente Es de Latinoamérica Son gente de Europa Es gente con que le gusta Pero eso no significa Que vaya a vender Pero sí es cierto Que las comunicaciones Consiguen llegar También a más gente Si tuviéramos Por ejemplo Que desvelar algún truco Para ser efectivos De una manera óptima ¿Cuál sería algún truco Que podríais decir A la audiencia? Sobre todo Cuando hablamos De SEM De herramientas De marketing digital Aquí tenemos Una mano que se levanta Prueba y error O sea En el mercado De las nuevas tecnologías Y en un mercado Que está en constante avance La prueba y el error Porque no hay nada escrito Y no te puedes estar fijando En lo que ha hecho uno Y decir Pues voy a copiar Y voy a hacer lo mismo Porque al final El concepto es valor añadido Y el usuario Nota cuando hay valor añadido Y cuando le están Intentando vender Lo que no es Le están intentando Colar como contenido Lo que es publicidad Etcétera Al final Yo creo que va En torno a esos conceptos También como ti ¿No? Me hicimos Tener muy claros Todos tus objetivos A quien quiere vender Lo que quieres vender Y como lo quieres vender Es gracioso que dice Prueba y error Porque yo iba a decir Optimización Es decir Que es lo mismo Es lo mismo O sea El truco sería optimizar Gastar Analizar Antes Antes Cuando estaban hablando De social business No sé Si está por aquí Todo Pero bueno Cuando estaba diciendo Estaba hablando De data De análisis De datos Y tal Que hay Hay sistemas Hoy en día De inteligencia artificial Donde están sacando Información Sobre usuarios Yo que sé Los gustos Los sitios Donde ha leído Sus amigos Sus datos De Facebook Sus seguidores En Twitter Enlazando todo Y haciendo decisiones Sobre En cada momento Sobre Que publicidad O que Que producto Que va a comprar En cada momento Eso son optimizaciones Es decir Que sea un humano O que sea una máquina Es la única forma Y luego Tú ya que lo has citado Estos sistemas automáticos Que generan Miles de banners Orientados A donde ha estado El usuario Por donde ha pasado Sus gustos Uno puede competir Contra esas empresas Que pueden Generar Gasto En ese tipo de sistemas Mientras En otra parte del mundo Hay alguien frente A su PC Intentando Entender Qué es la optimización De un anuncio De AdWords O sea Es compatible ¿Se puede competir O no se puede competir? Vamos a ver Eso es lo que Eso ha dicho Javi antes Dije que Si tú intentas Competir Directamente Con uno muy grande En el mismo terreno Con las mismas almas Y tal Pues Te vas a Vas a fracasar Entonces Tienes que buscar Las fórmulas Para hacerlo El tema De retargeting Es Seguido Como un ejemplo Porque La verdad Que es lo más rentable Que uno puede hacer En marketing online Que es tan sencillo Hablando del tema De Facebook Que tengo en Facebook Tienes ahí El menú Pinchas en Ad Manager Pinchas en Power Editor O en el mismo Ad Manager Subes un fichero TXC De emails Y ya estás segmentando Ya has creado La audiencia Específica Tuya Que tú puedes hacer publicidad Así Esas personas Con quien tienes Alguna relación No sabemos No sabemos cuál Quizás son amigos Pero con esa gente Con quien tienes Alguna relación Claramente tienes Una ventaja competitiva Contra los muy grandes Eso lo habéis probado Y podéis decir Que eso genera Un mayor ratio De conversión O de efectividad Muchísimamente ¿Sí? Muchísimamente Entonces Podríamos resumir Los pasos Para que alguien Que esté interesado En probarlo Lo pueda hacer Sí Es el caso Que acabo de decir De crear Lo que llaman Custom Audience En Facebook Es entrar Pinchas en Ad Manager Vas a Audiencia Y te pide Que subas Un listado De todos tus mails O de un fichero Texto de email Claramente Para concluir Con la normativa Tiene que ser gente Con quien Tenemos una relación Previa Con sentida Con sentida Exacto Eso era lo claro Y es tan sencillo A partir de ese momento Puedes Puedes crear La publicidad Hacia ese cliente La verdad Que es muy sencillo Cualquiera En la sala Lo podría hacer Sin ningún problema Mis hijos De 10 años Lo puede hacer Así que no es Un tema complicado Perfecto Y a nivel de SEO ¿Qué podríamos decir O alguna pauta Que nos Podamos compartir Para intentar Que nuestros planes De marketing Tengan éxito Desde esta perspectiva? Vamos a ver El tema SEO Realmente No es mi especialidad Pero que entra Dentro del entorno Que como se está Diciendo Si tú estás Creando contenidos Y esos contenidos Los están cargando En Facebook Y tú haces Un enlace De esos contenidos Hacia tu página Al final Para Google Si tú tienes 700 mil seguidores De tu blog O tu Facebook O lo que sea Pues Tu ranking Para Google Para esa temática Va a subir Lo mismo Si tienes No sé Notas de prensa Que vayan saliendo En los medios De comunicación Entiende Que Es una página Que sabe De qué habla Que realmente SEO Ni más Ni menos Que eso En el fondo Yo me puedo Fiar De que esta página Sepa De esta palabra Búsqueda Que está haciendo Gracias a eso Tienes que crear Una serie De contenidos Dentro de la página Y tienes que crear Una serie De enlaces Hacia tu página Pero lo que nada Mira ahora En el SEO En Google Es que tenga Enlaces Si tú tienes Enlaces Crea un buen SEO ¿Enlaces hacia afuera O que sea Enlaces hacia ti? Enlaces hacia tu página Si tú tienes Enlaces hacia tu página Google se da cuenta De que tú Tienes vida en internet Y al tener vida en internet Eres una persona real Que eres un negocio real Y eso crea Un buen SEO Y hace que subas Tus posiciones Yo tampoco Se había entendido En SEO Lo poco que sé Es que no he estado Algo que podamos Ir implementando En la página Sino que hay que hacer De cero Cuando vayas a hacer La página Es cuando se hace Un buen SEO Ir parcheando Lo que ya tenemos Intentando introducir SEO Según tengo entendido No es la dinámica Lo ideal es Cuando se está de cero Y si tenemos Que rehacer Nuestra página web Pensando en adaptar A multidispositivo Etcétera Pues es también Una buena ocasión Para introducir Todo el concepto de SEO Claro Porque eso también Es otro de los temas Que se tienen en cuenta Que si se puede ver Desde cualquier dispositivo Etcétera Es un mundo Pero teniendo Pensando Desde el momento De que yo tengo que hacer En este caso Google Porque es la gran mayoría De las búsquedas Yo tengo que hacer Google Saber O creer Que yo soy Un experto O mi página Es una página Muy buena Para este contenido Si empezamos Con esa base Ya todo lo demás Va en caminar ¿Qué tal si abrimos El turno de preguntas A la sala? Por si hay preguntas Aquí que Que desean hacerle A nuestro panel De contartulio ¿Quién tiene La primera pregunta? No hay ninguna pregunta En la sala Bien Yo tengo una Y es Menos malo Yo siempre tengo preguntas En el cajón Por si acaso Pero de todas formas Hay un aspecto interesante En esto de las preguntas Que el otro día Me lo comentaba Un colega Y es que Hay una universidad Creo que es la de Stanford O la de Princeton No me acuerdo Que en su programa De másteres de comunicación Le dice a los alumnos El que no pregunta No aprueba Y el que pregunta Cualquier cosa Tampoco Entonces Dentro del Del aspecto De abrirse Y sobre todo Para emprendedores El tema de la pregunta Es una opción Sí o sí En muchas universidades Así que Os animo A preguntar Ya que tenemos Aquí la oportunidad El El contacto Que tenemos Con las Con las grandes agencias Eso ¿Cuál sería el nivel mínimo Para poder optar A hablar Con una gran agencia Para que te lleve Un plan de marketing? O sea ¿Qué tipo De presupuestos Estamos barajando? ¿Cómo entramos ahí? Vamos a ver Que hay Para gustos Hay colores Hay que decir Que cada Cada empresa Tiene su propio presupuesto Y tal Y que no hay que tener Miedo De preguntar A cualquier agencia De la cantidad Que sea Hay muchas empresas Que tienen paquetes Preestablecidos 200, 300, 500 Milagros Al mes Pero Pero si eso es Demasiado O demasiado Para ciertas empresas Pues mira Que pregunte Que alguien Le va a dar Pistas Nosotros Sobre todo Los que trabajamos En el tema De marketing Entendemos Que en este mundo Todos conocemos A todos Y para Echar un cable A uno Pero al final Te va a aportar A ti también ¿No? Que tratar Los demás También depende De lo que tú quieras Vender Y cómo Lo quieras vender Y supuestamente Al público Y a abarcar Todo depende Si quiera A un público Más pequeño O a mayor Número del público Sí Pero tú Referías Simplemente A hablar Sí A hablar Y saber Cuánto voy a tener Que tener En el bolsillo Para poder hablar Con una Todas Las empresas Cobran diferente Todas Hay paquetes Promocionales Pero todas Suelen cobrar diferente Hombre Está claro Que si vamos Con un presupuesto Muy pequeño O una gran agencia Es pequeño Digamos Que me voy Con 500 euros A Abas Que es una De las principales Agencias De De España Pues a lo mejor No se aceptan Pero desde luego El trato Que te va a dar Una gran agencia Con un presupuesto Más pequeño No va a ser el mismo Que te dé una agencia Pequeñita Que cada euro cuenta Entonces también Va a depender Un poco De Que es lo que No por ir con el más grande Vamos a conseguir Un mejor beneficio Imaginemos que tenemos 500 euros Al mes Para gastar En nuestra estrategia De marketing digital ¿Qué nos aconsejarías Que hicieramos Con esos 500? Depende del objetivo Depende del público objetivo Imaginemos una tienda Una tienda pequeña Con presencia física Que se quiere pasar A la online Yo a pesar De lo que diga Tom Google Yo empiezo En Google Yo creo que es El primer escenario básico Para empezar Con la prueba y el error Con pujas muy bajitas Con pujas de 30 centimos De 20 centimos Que las hay Pero bueno También está el caso Del móvil También depende del contexto A lo mejor También queremos Que esa campaña En buscadores Vaya específicamente A móviles Porque estamos pensando En un usuario determinado O si estamos En un entorno Lo que sea Rural Donde el 3G No llega demasiado bien Y nos queremos asegurar De que eso llega Pues el SMS Puede ser también Estamos hablando De costes muy similares ¿No? 20 centimos 15 centimos Y con esas pequeñas Cantidades Puedes ir haciendo pruebas Es decir Que 500 euros A 10 centimos El click Pues te da para Una prueba importante ¿No? Y puedes probar Muchísimas palabras clave Probar diferentes momentos En el tiempo Probar dispositivos Ya no es mobile Y PC Ya también es tablet Ya también Pasamos a la televisión conectada En breve Que si las gafas de Google El reloj En breve tendremos el coche Que por geolocalización Nos irá archivando Promociones y ofertas Pero vamos Prueba y error E ir invirtiendo En cosas muy Muy medibles ¿No? No necesitas Pero es que eso Hace 5 o hace 15 años Era impensable Tú no ibas a un periódico Y le decías Te voy a pagar 10 céntimos Por cada persona Que me vea No, no Esto vale tanto Y ya te verás Y todo era un estimado Ellos te decían Que te habían visto No sé cuánta gente Que cada periódico Lo ven 4 personas En la casa Pero esto en mi casa Viven 2 Bueno, pero estás en la media Y al final Todo era una estimación Y como se estaba En el exterior El día Yo creo que diría Con lo que te siente más cómodo Está claro Que a veces Se siente más cómodo Con AdWords Yo me siento más cómodo Con el tema de Facebook Pero que realmente Con En el entorno Que uno se siente más cómodo Es decir Que si una tienda Offline Que quiere meterse En el online Seguramente Tiene ya O en muchos casos Tiene ya Ha pagado algo A páginas amarillas Pues empieza por ahí Es decir Que ellos tienen Un SEO muy bueno Te pueden dar Un empujón En ese sentido Y podría ser Un primer paso O si ya Tiene un montón De De direcciones E-mail Pues quizás Empezar con Un boletín de noticias Un boletín De descuentos O si Tiene muchos amigos En Facebook Pues empezar Por un tema Digamos De community management Es decir Que eso depende Totalmente Del cliente Como tú bien Has dicho Que hay poco tiempo Hay pocas horas En el día Y Tenemos que ir Con lo que quizás No cueste menos Tiempo ¿No? Sí Quizás me queda De la importancia Que canal vamos a utilizar Sino Que vamos a ofrecer Que valor añadido Estoy ofreciendo Una promoción Un descuento Estoy ofreciendo Descargar una aplicación Que estoy ofreciendo Al final Que lo hago Vía móvil Vía PC Vía un flyer En el paralizar Del coche Eso es lo de menos Es el canal Uso el mejor canal Para llegar De la mejor manera Al target Y por eso La prueba y el error O la optimización Es al final Lo que te va a ir dando Las claves De oye pues He invertido en flyers En el coche Los he dejado en la estación Y no me ha llamado Y no me ha llamado nadie Pues nada Descartado Vamos a otra opción Pues me abro el Facebook Oye que es que nadie nos sigue Por estar generando valor añadido No es el canal Y quizás en todo este entorno digital Nos pierde Que le damos importancia Al canal En lugar de darle importancia A lo que estamos ofreciendo Y al final El usuario Quiere lo de toda la vida El ser humano No ha cambiado tanto En 15 años Ni siquiera Me atrevo a decir Que ha cambiado tanto En 200 años Al final Vamos buscando lo mismo Con lo cual Utilizaremos los canales Que mejor se acoplen A la estrategia Vamos con la frase final La frase final Estamos en tiempo ya Para acabar el debate Que podríamos sugerir A la sala Si solo pudiéramos darles Un mensaje ¿Cuál sería? Bueno yo creo que Empezamos Cada uno tiene así Que yo creo que Empieza por la medición De todo Empieza por la medición De todo Por el análisis De los datos Que si es un Si estamos comprando Un fly en Facebook Que seamos Lo más capaz posible De medir El resultado De cada uno Perdón Es una frase ¿Qué? ¿Cómo lo aceptas? Por la medición Y la optimización Medición y optimización Muchas gracias Para mi lo más importante Es crear una base de datos Buena Y tener claro Todos los objetivos Y a quien quiere llegar Genial Eh Qué difícil Resumir una frase Eh Una Yo Objetivo Ten claro Cuál es tu objetivo Yo creo que a partir de ahí Todo se desglosa Hemos empezado el debate Diciendo Cómo hacemos O cómo entra uno en digital Bueno ¿Cuál es tu objetivo? Es que no es entrar en digital ¿No? Tener claro el objetivo Yo creo que nos ha quedado Estupendamente Sintetizado Con estas tres frases Porque tenemos el objetivo Tenemos la base de datos Y tenemos la optimización Creo que con esos tres Ya podemos dar un aplauso Porque a Camil,